T body love Apareciste desde la nada Y con tan solo una mirada Me dejas entender Que mas allá tu puedes ver Y mientras pasaron las horas Mas nos fuimos acercando Nos íbamos entendiendo Sabias que estaba pensando ¿Y ahora qué hago contigo? Si te quedaste en mi mente Tú no me vuelvas con la mente Solo fue cuestión de suerte Y quédate un poquito más Un poquito más Aunque es tarde ya Déjate llevar Y déjate llevar Que no importa el lugar La luna ya está conspirando lo que va a pasar Lo noto en tu mirar Sé que sabes amar Y no me importa tu pasado Eso no va a ayudar Quítate la máscara Eso no importa lo que está adentro Cierro los ojos y me concentro Aunque disfrutemos del momento Sé que tú quieres de mí Yo también quiero de ti No te puedes resistir Sé que estás puesto pa' mí ¿Y ahora qué hago contigo? Si te quedaste en mi mente Tú no me vuelvas con la mente Solo fue cuestión de suerte Y quédate un poquito más Y quédate un poquito más Un poquito más Aunque es tarde ya Déjate llevar Deslízate por mi cuerpo Y llévame mar adentro Te quiero sentir Conmigo envuelto Deslízate por mi cuerpo Deslízate por mi cuerpo De ti No te imaginas lo que me haces De ti No te imaginas lo que me haces De la nada Y con tan solo una mirada Y con tan solo una mirada Me dejas entender Que más allá tú puedes ver Y mientras pasaron las horas Más nos fuimos acercando Nos íbamos entendiendo Sabías que estaba pensando ¿Y ahora qué hago contigo? ¿Y ahora qué hago contigo? Si te quedaste en mi mente No me vuelvas con la mente Solo fue cuestión de suerte Y quédate un poquito más 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 Aunque es tarde ya Déjate llevar Candilover 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 Uh-oh-oh Uh-oh-oh Yeah Uh-oh-oh-oh Yeah